Ahora su salud está en buenas manos, clínicas y farmacia Blanchito. Excelente atención, responsabilidad y calidad, ofreciéndole los siguientes servicios. Medicina general, cirugía, ginecología, pediatría, hostalbología, internista, laboratorio, dermatología, neurología, ultrasonidos. Y en nuestra farmacia encuentra todo lo que busca, abierto las 24 horas, los 365 días del año, con descuentos permanentes de sus compras. Además contamos con Agente Atlántida para que haga sus pagos de servicios públicos. Asimismo también puede usar su tarjeta RappiBag para realizar sus pagos de Macredo Batic. Y para este mes del padre, participe en la gran rifa de un televisor plasma de 32 pulgadas, con una compra mínima de 100 lempiras. El sorteo se realizará en la segunda emisión de noticias de Canal 23 el día viernes 31 de marzo. Clínicas Médicas y Farmacia Blanchito, envían un saludo de felicitación a todos los padres del Fashe de la One. Clínicas Médicos 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 Méd